La K5 Chancla estamos aquí con el compa, ¿cuál es tu nombre carnalito? Julián Con el compa Julián, ¿y él quiere mandar saludos para alguien compita Julián? Para ti Este, no, pues manda ahí saludos para toda la raza ya de donde ustedes Bueno mi raza, este es un breve y corto directo para mi compa Julián Ahorita nos lo acabamos de topar aquí un niño pro Así que nada mi raza, denle like, suscríbanse, K5 Chancla Suscríbanse, suscríbanse, denle like y recuerden Digan no a la violencia, no alcohol, no drogas, díganse al estudio Porque el estudio es el futuro a los niños Así que mi raza, aquí estamos, un saludo ahí para todos Estamos en vivo a las 2.20 de la mañana Un saludo ahí para toda la raza que vamos a despertar hoy Y nada aquí tranquilón, aquí tranquilo y breve Este, una vez más pariente A ver que su saludo ahí para quien usted guste papá No hay ningún problema El micrófono es todo suyo Ay, 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 me cantas una canción No, pues no se puede primo No se puede porque pues No vamos a poder monetizar el video Así que mande saludos para quien usted quiera Su hermano, su prima, su abuelita, su papá, su mamá Para quien usted quiera A todos Y este, no, por aquí breve Estamos haciendo, para que el plebe El plebe no cree que estamos en YouTube No cree que estamos en vivo Este es un breve, pequeñito Así que, denle like, suscríbase Y corren el chisme La neta, normalmente la chancla no graba A estas horas Pero ahorita ya me iba a dormir Y bueno, vamos aquí Estaba haciendo mis retos de la semana Porque ando bien atrasado Este, y nada Pues este, ahí en el torneo Que hubo ahora Este, logramos Infiltrarnos Las cuatro veces que jugué Quedé en segundo lugar Tengo cuatro puntos Mi meta era agarrar los 20 Pero no se pudo ahora Porque Tuve que hacer un mandadito Un saludo ahí para mi compa Yona de Ensenada Este, para el compa García también El Furia, compa García Este, el Bolitas Me estaban mandando invitaciones Compas Super Yoshuan Panchita, Panchita Cómo no Ahí estamos en línea Compa Lin Este, y nada Aquí andamos Compa Mati Este, Mati Fíjate que A ver si mañana También nos aumentamos Una partita contigo Y Junior Junior También Ah, no, no, no Aquí me están disparando Mira No Cómo así, compa Eh, primo Ven para acá Porque estamos en vivo Y no puede ser que la chancla Se caiga A la primera Está atrás de la araña ¿Dónde estás tú, primito? Estoy aquí Pues ven y rescatame No, cabrón Mira Mati Trucha con el de arriba, eh Estoy atrás de la tumba Mira Acá estoy, papá Trucha, trucha No, no traes arma No, nos vamos a morir Oh, gracias, primo, eh Oh, ni te había visto Yo pensé que estabas allá En la casa peleando No No Eh, bocha, bocha Agua, agua Sí, ah, otra vez Ah, no puede ser Esa chancla Que es difícil Con esta raza No, son muchas, son muchas Bueno, no pasa nada Nos vamos por el otro Porque esta nomás es breve Porque ya Vámonos para afuera Vámonos para afuera ¿Vámonos para afuera? No, no pasa nada está en youtube o no está en youtube y hace ya se encontró pero bueno pues ya estamos acuérdense cada cinco chancla todo punto y ahí está mandes a un manden un saludo más porque no están mirando ahorita ya hay personas ahora sí déjese caer con sus saludos primo saludos para verónica miguel saludos para el cerate saludos para el voto ya así nomás quedó dijo aquel difunto así nomás quedó y nada que andamos vamos a una partidita más este con esta damos finalizado nuestro bebé es tomar vuelvo a reiterar fue algo sencillo y breve aquí para mi camarada este para que mire que la chancla se porta buena onda y nada y pues suscríbanse denle la y éste gan hagan saber que ya estamos en vivo y lo que se mira aquí es lo que se ve lo que se juega en las partidas como son no 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 Hey, ¿cómo están? ¿Alles de estos chicos speak spanish o todo en inglés? ¿English? Bien, ahora mismo estoy en YouTube, chicos. Si ustedes quieren decir saludos a alguien, puedes... ¿English o spanish? No te preocupes, ¿sabes? ¿Ese es? Y puedes encontrar el canal K5 Chancla. No, como juntos. No, en paz y yo the K5 Chancla, y puedes ver su... puedes escuchar tu voz, ¿sabes? Ok. Como todas las personas juntos, no en la paz. K5 Chancla juntos, o casi en paz. Perdón. ¿Estás emocionado o no? Oh, alguien está en aquí, alguien está en la casa Oh, 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 está en la casa Están llegando ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo así? Oh, es que ese hueco de Rafa aquí, bro. Sí. ¿Dónde está? ¡Helpe! 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 Estoy muy angriado, bro. Estás angriado también, homie. Tres no a ser más difícil. Gracias. ¡Helpe! 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 No te digo nada. No tengo armas. Sí. Tengo una escopeta. La corredora son dos. Estos dos chicos están dentro de la casa. ¡Eres cuidado! ¡Mami! ¡Sí! ¡No! No te digo nada. No te digo nada. ¡Vamos, bro! No tengo armas. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Bueno, mi raza. Aquí estamos viendo a Griffey. Este fue el último que quedó del tin. Este es el último que quedó del tin. Este es el último que quedó del tin. Pero... Me y todos los dos chicos. Ya pasamos. No ganes. No pistos. No. 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 Hola. Sí. OK. Yo te estoy convinced. me invito a mí tanto salud otra vez bueno y aquí todo hay disculpen a disculpen que se va a escuchar el doble eco y en el vídeo este estamos esperando que termine nomás en sus maten y acabamos nuestro directo y nada vuelvo a retirar suscríbase de la ley y vamos a ser en grande no usa panchita panchita dj freddy quimpo que para mí es el coche de chano sus fray en que de la ley les goles goto su preso o dos youtubers en asesino crap 2 y compa ismael hay güey se me olvidó el otro hombre de otro güey también en vámonos estamos viendo a este compa primo como se llama tu nombre como se pronuncia tu nombre julian no el otro vamos a ver para mi compita julian hey griffey how you say your english like uh your name like correct yeah you say it right hi hi no griffey griffey yeah that's a big shout out to griffey so you're on youtube bro hablas español o ingles english english o spanish oh both english english yeah yeah there's like this place you know there's a lot of people here i know oh todas las también es inglés güey sí ah pues cabrón pues está bien ah pues dile que está en youtube al camarada este para que de volada remangue ahí para que no se agüite hey bruh hey 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 háblale por su nombre déjalo está bien concentrado güey mira ese es el hombre que me mató ah perro ah perro está un pro ah no está traes el metris papá mira oh 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 scooby-doo papá griffey si quieren jugar con él aventen la invitación y a ver si le quieren jugar con ustedes allá está en él así que hoy cayó en el team de la chancla aquí está así que let's do this i didn't do that for you guys let's get it no that's fine that's fine anyway you are you on youtube bro um let's get it hey hey dile que está en youtube en vivo ahorita que también habla español he's your uncle i'm gonna give you a follow bro once i once this match i got only 71 i almost i got like a like a two months start more on my channel i'm not real good 71 yeah i got two months already yeah yeah right now i'm not good but i try you know and i got a lot of you know a lot of a lot of a lot of guys a lot of wins uh got uh 40 48 49 and squat and solo i got like a three or four and duo got two or three i play more squat oh that's nice me too yeah i like i like more like talking to people but sometimes you know people talk like 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 talking like a lot of ship or you know i can stay in you yeah it's it's funny yeah yeah and i don't speak too much english and i forget i'm uh and uh youtube right now but thank you i'm gonna try speak english so i'm not perfect oh yeah you're good bro all right thanks man and then hey dude yeah if this is my new account soon this is my new account hey dude i just got a new one all right hey who's me yeah my account got lost my old one hey what's up can you can you add me yeah uh i'll add you guys after i'll do the match okay thank you bro hey hey what happened julian ¿Por qué te estás riendo? ¿Te llamas Julián? ¿Dónde está? ¿Me olvidé el nombre? ¿Por qué estás? ¿No crees que estás en YouTube? No lo crees, lo puedes creer Pero tú eres Sí, 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 creo Y eso es Pau Primo Estamos viendo a Griffin, Akira Sneaky time 40, 43 people 41 left En case 1, he win There we go I gotta go Primo ¿Por qué me río? Guay, Primo ¿Por qué hablas así? ¿Cómo? ¿Chistoso? Sí Sí ¿Cuántos años tienes? 9 ¿Cuántos años tienes? Voy a mandar un saludo para mi compa Chapito Antras de Tijuana? 4 años 4 años Este Super, super pro Chapito Antras, te estoy esperando, cabrón, para hacer el directo contigo ¿Qué parte de México? ¿Qué parte de México? Guadalajara Sí, Jalisco Jalisco es como Guadalajara No, 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 no Tijuana No, no, no para nosotros, como los mexicanos, eso es peligroso 41 años, bien pero no a todos los que no tienen dinero si los que tienen dinero, puedes ir allí, eso es bien 28 personas y griffy mira todas esas personas ahí ya los que están fighting ahí ahí está ahí está ah bien, bien, gracias guys gracias, griffy ma effectолог gracias ya estabas todo duro Gracias.